Recorrer un desierto, Marruecos en taxi y tus labios. El mal du pays, la sed de, espaldas de, males de, países. Tentaduras exhaustivas entre Sagüira y Fez. 800 kilómetros, 800 prodigios. Ipsísima verba, las confesiones nocturnas. Ipsísima gesta, el sexo, el desmayo, las tripas del pescado. La pasión de agosto, la menta, la gaviota, la escarcha del sudor. Guiños exhaustivos entre Sagüira y Fez. Palmípedas palmeras que susurran, xerezade. Eterno amor prosódico que no puedo traducir. ¿Cómo decir arena, siempre, asfixia cruda? ¿El piar de las nubes? ¿Maraña? ¿Densidad? Silencio exhaustivo entre Sagüira y Fez. Camellos, inclemencia, mar, desgañitado. Laberinto, aire flor y panorama de arcilla. Montículos de moscas enjolladas, melaza. Cordilleras de mujeres drapeadas, escondidas. Ficciones etnocéntricas tiznan mi fascinación. Pero el resto no es exótico, ni oriental, ni el resto. El cielo desconchado, motocicletas escuálidas, rezos, pan, sordomudos. Y el río, fresco amargo, del recuerdo, ued, usud. Tus palabras y tus actos, la promesa, euscaristía, la delicia, chapuzón, los horizontes. Y delante, el conductor, se autoinflige la cuaresma, el ramadán. Tú, de copiloto, duermes. Duermes, duermes, detrás yo sufro y poscruto la belleza del paisaje. Ocho horas de fiebre, felicidad, baclavas. Esos dos niños abrazados, espalda con espalda en el desierto. La sed de espaldas, de bienes, de países. Dentro del taxi, esos dos niños. Madrid es una ciudad de más de un millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche, yo me revuelvo y me incorporo en este nicho en el que hace 45 años que me pudro. Y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un perro enfurecido, fluyendo como la leche de la ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma. Por qué se pudren más de un millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid. Por qué mil millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día? ¿Las tristes azucenas letales de tus noches? Gracias.